Lectura en voz alta por Mr. Mata Sopa de piedra Érase una vez, en una tierra muy lejana, tres hermanos iban caminando a casa. Los hermanos habían estado lejos por muchísimo tiempo, navegando por el mundo. Estaban cansados y tenían hambre. Llegando a la cumbre de un cerro rocoso, los hermanos pudieron ver una pequeña aldea abajo. Quizás podemos conseguir una comida caliente de una familia amable, dijo el hermano menor. Espero que podamos conseguir un sitio cómodo en un pajar. Me iría muy bien una buena noche de descanso, dijo el hermano del medio. Ambos esperan demasiado, dijo el hermano mayor. Mucha gente le tiene miedo a los desconocidos. Mientras los hermanos bajaban el cerro caminando hacia la aldea, pudieron ver a los aldeanos entrar corriendo a sus casas. Estaban cerrando sus puertas con llave y fechando las contraventanas. Al poco tiempo, la aldea entera parecía vacía. Los tres hermanos se sentaron en el centro de la aldea. En una voz alta, el hermano menor dijo, ¡Qué pena que nadie quiera salir a recibirnos! El hermano del medio habló con aún más volumen. ¡Sí, hermano! ¡De acuerdo! Pensaba que estos aldeanos querrían aprender a preparar una deliciosa sopa de piedra. El hermano mayor gritó, ¡Oh, yo sé que les encantaría! Quizás debemos compartir nuestra receta secreta con la siguiente aldea en vez de esta. Los aldeanos escucharon a los hermanos hablando de la sopa deliciosa. Los hermanos se dieron cuenta de que unas cuantas puertas y ventanas se empezaron a abrir. El hermano menor dijo, ¡Si tan solo tuviéramos una olla enorme, podríamos empezar a preparar nuestra sopa favorita! El hermano del medio dijo, ¡El centro de esta aldea sería el lugar perfecto para preparar sopa de piedra! Justo en ese momento, un joven salió de su casa. En sus brazos cargaba una enorme olla negra. El hermano mayor dijo, ¡Esta olla es perfecta para sopa de piedra! ¡Es lo suficientemente grande como para hacer sopa para toda una aldea! El joven sonrió orgulloso. Los dos hermanos menores le dijeron al mayor, ¡Recogeremos madera y ramitas para armar una fogata debajo de esta olla fina, mientras tú la llenas con agua del arroyo! En lo que los hermanos se fueron a buscar madera, los aldeanos curiosos empezaron a salir de sus hogares. Miraron de lejos mientras los hermanos armaban una fogata debajo de la olla enorme. Por fin el fuego agarró fuerza y el agua dentro de la olla empezó a hervir. ¡Ahora tenemos que encontrar las piedras perfectas! Dijo el hermano mayor. ¡Tienen que ser redondas y lisas! ¡Tienen que caber perfectamente en las palmas de nuestras manos! Pronto, todos los aldeanos estaban buscando las piedras indicadas. Justo en ese momento, un niño joven caminó hasta donde la olla estaba cocinando y estiró las manos. Tenía en ellas tres piedras perfectamente redondas y lisas. Juntos, el niño y los tres hermanos echaron las piedras a la olla enorme de agua hirviendo. El hermano menor dijo, La última vez que hicimos nuestra sopa con piedras tan redondas como estas, le añadimos sal y pimienta para darle gusto. Pero no tenemos sal y pimienta hoy día. Supongo que tendremos que hacerla sin estas. Una mujer no tardó en caminar hacia los hermanos. Les dio un poco de sal y pimienta. Mientras añadía la sal y la pimienta, el hermano del medio comentó que la sopa ya olía mejor. Un montón de gente empezó a juntarse cerca de la olla. Todos querían aprender acerca de la sopa de piedra. Si tan solo tuviéramos una o dos cebollas, dijo el hermano del medio, piedras de este color hacen una sopa que sabe muy bien con cebollas. Una vez más, uno de los aldeanos corrió hasta su casa. Regresó cargando seis cebollas picadas en trozos. Estas también se las echaron a la sopa. El hermano mayor dijo, Hermanos, también recuerdo cómo las zanahorias y las papas le dieron dulzura a nuestra sopa cuando usamos piedras tan lisas como estas. Pocos momentos después, una mujer salió de su casa cargando diez hermosas zanahorias. Otra mujer corrió hasta la olla con unas papas blancas picadas en cubitos. Los hermanos dieron las gracias a las mujeres y le pusieron los vegetales a la sopa. El olor de la sopa empezó a flotar por el aire arriba de la muchedumbre, apiñada, cerca de la olla enorme. Todos los aldeanos hablaban de su buena suerte. Después de todo, decían, siempre podemos encontrar piedras excelentes. Ahora podemos hacer sopa deliciosa de las piedras cuando tengamos hambre. Justo entonces, el hermano menor dijo en voz baja, La cebada espesaría nuestra sopa y la haría digna de un príncipe. Enseguida regresaron dos aldeanos con tazones llenos de cebada. Los hermanos añadieron la cebada a la sopa. El hermano del medio dijo, Si le añadiéramos un poco de carne de res a esta sopa, la haría digna de un rey. Unos aldeanos corrieron a conseguir carne para añadirle a la sopa. Los hermanos revolvieron la sopa. El olor era mágico. Seguramente el sabor sería mágico también. Queremos que todos prueben nuestra mágica sopa de piedra, dijo el hermano mayor. Pero tenemos que sentarnos en mesas para disfrutar esta comida fina. Todos los aldeanos regresaron a casa y agarraron sus mesas y sillas y las sacaron. También trajeron pan y bebidas. Juntos pusieron las mesas para el banquete. Fue una noche espectacular. Todos disfrutaron de la mágica sopa de piedra. Después de la cena, cantaron y bailaron. Los tres hermanos fueron invitados a dormir en los hogares de los aldeanos. En la mañana, todos se reunieron para despedir a los hermanos. Los aldeanos también querían darles las gracias a los tres hermanos. Ahora que sabían hacer esta mágica sopa de piedra, nunca más volverían a pasar hambre. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.